Sara Gebo de este estadio, Gabravica, donde Bosnia se juega muchísimo combinado, aunque nos sitúan un 4-3-3. Begovic, ya decimos, en la portería. Branies y Kolasinac en lateral. En los costados, Mounier y Yannick Carrasco, el jugador del Atlético de Madrid, por dentro. De Vincent Kompany y también Axel Witzel suspendido. Bueno, terreno de juego bastante pesñer para Mertens. Mertens dentro del área. Mounier, pues el primer tanto del partido. Qué rápido ha marcado Bel. El rival serio, Roberto Martínez, pero suponemos que satisfecho. Muy satisfecho, que se convierte en un jugador peligroso. Normalmente para darse peo, pega en un defensa, pero yo creo que igual iba rumbo a la portería. Saque de esquina, Meduyanin que recorta muy bien a De Bruyne. Buena oportunidad, buscaba la portería de Bélgica. Solo tres goles, ha encajado el combinado belga en TAR, que llega de cara. Apertura hacia Carrasco. Carrasco que va a apurar hasta la línea de fondo. El centro era peligrosísimo. La frontal del área para iniciar esta carrera de prácticamente ya 40 metros. Balón picado hacia Bazzuagli. Dejar el balón y cambiar de dirección. Sí, efectivamente. Vaya remate espectacular de bien en el Deportivo de La Coruña. Ha sacado un buen remate con el pase de Meduyanin anterior también había sido fantástico. Aquí Fellaini que no puede con Colasinac. Sabemos además que esto le molesta mucho cuando un jugador vuelve. Pues primer cambio en las filas de Minach. El centro de este recoge Seco. Gran control de Seco. Va a llegar el tanto del empate porque Meduyanin ya de juego. Bosnia revive en esta acción donde finalmente definitivo. Ahí lo vemos con una pequeña ayuda porque la pelota... ...llegar una y otra vez. Era el más activo en funciones ofensivas. El Colmín que ha puesto en corto esa pelota para Hazard. Llega ahí Carrasco colocando el balón a la altura del punto de penalti. Tocaba Vermaelen, marcador. Carrasco lo intenta ahora por la izquierda. Le gana a Branies en esa acción. Metió el pie Dumic. La cor tremenda de Bertongue. Lo puede aprovechar Vizca. Lo va a hacer. Segundo tanto del partido. Minuto 30. Grueso de verdad en el entramado defensivo de Bélgica. Fíjate lo que tarda Vizca en preparar el remate. Tenía toda la portería. La pelota va entre las piernas de Courtois. Que también debemos reconocer... Acción ensayada para Mertens. El golpeo no es limpio. Pero puede llegar al tanto del empate. Increíble que Vermaelen no haya podido. Batshuayi y después Vermaelen. Porque la de Batshuayi también es clarísima. Pero Vermaelen... Primera parte ya con muchísimas cosas. Increíble lo de Batshuayi. Sale Duljevic por la izquierda. El pase en profundidad para Checo. Que se deja ese balón atrás. Ya tiene el pasaporte de Rusia en la mano. Carrasco. Pues al final estaba esperando. Cavalderbeirel. Menier. Muy bien. No ha salido ahí. Végovich. Y a punto ha estado... Nos lleva a... Otra década, ¿no? Al palo. Se ha ido al palo al final. Sí. ¿Verdad? Y Bosnia que intentaba salir a correr. Se enfadan después de que el colegiado haya indicado el final del partido. Pero el tiempo es... Cuando se adelantó Bélgica. Muy pronto. Y además mostró una gran autoridad controlando el juego. Pesca en Bosnia. Salvo que pierda Grecia. Pero sí puede dejarlo sin... Sargevo. Donde se está disputando el partido. Arranca ya esta segunda parte. Manejaba la pelota en Besic. Balón picado de Vizca para Tseco. Y el capitán de Bosnia. La Roma. Muy justita. Esa posición. Cuanto bien la pelota hasta encontrar a Menier. Y Batshuayi que daba la sensación. Se iba... Va de frente. Recupera Dulevic. Abagando con el lanzamiento. Ahora sí lo termina efectuando. Pero un pelín precipitado. En dos ocasiones lo ha hecho. Deja la pelota para Hazard. El toquecito perfecto. Alderbeire. El que no puede definir. Porque la saca Dumic en dos patiados. Bueno, primero Batshuayi saca. Seco. La pelota de Medunjanin. Hacia el punto de penalti. Llegó a cabecear a Idumic. Pues concedió esa falta a Kevin De Bruyne. Medunjanin. El remate de Tseco. Que ha llegado a... Entre los tres palos. El centro de Lulic. Medunjanin. Y el remate de este último. Y no está lejos de ser el mejor jugador del partido. Y cantando. Intentando animar a los suyos. Cuando De Bruyne recibe ya dentro del área. El centro de Kevin De Bruyne. La pelota se perderá. La facilidad. Continúa Carrasco. Qué gran recorte de Janik Carrasco. Y Batshuayi que va a lograr el empate a del minuto 14 de juego de la segunda parte. Jugadón de Janik Carrasco. Esa acción de Carrasco que deja totalmente descolocado a Zunic. Muy lejos de la acción. Tanto que parecía que no podía participar. De cabeza. Allá va Medunjanin. Otra vez con seco. Lulic. Lulic. No. Debió tocar a Zunic. Y entra Yajalo. Zunic se aprovecha de esa situación de Bruyne. Y Hazarki no ha visto llegar esa pelota. Justo. Sí. Sin ningún tipo de duda. Tilemán. La llega a tocar Begovic. Porque ese balón iba entre los tres jugadores. Tardó mucho en salir del Anderlecht. Colasinache. El centro de Alderbeirel. Atacaba a Vermaelen. Defendió ahí su parte. Menos tensa. Menos ambiciosa. Vamos a ver por qué. Ahí llega el 2-3. Pues de ambición hay que hablar. Porque el mando enfría completamente. Y una pifia. Un balón mal golpeado por Carrasco. Y la pelota le cae. Al defensa central. Lo extraño es que Ibicevic está en el banquillo. Evita Begovic. El que podía haber sido ya el tanto de la sentencia. Y casi con esa pifia. Del primer fallo. Cuando estuvo mano a mano con el portero. Pero él. Intentaba meter el centro. Branies. Les falta. Les falta. La segunda posición. Vamos a ver ahí el centro de Colasinache. El segundo palo. Diulevic pica ese balón. Ibicevic ha estado en un tris de poder lograr. De poder lograr. No consigue dirigirle entre los tres palos. Sí. Un descuido además. Cerca de poder hacerlo Bosnia. Pero se le complica. De Bruyne. De Bruyne. Saca el centro. Y Batshuayi le quita el Ibicevic. Yanis Carrasco toca. Ibicevic. Checo. Checo. Puede rematar. Checo. Se va afuera. El gol. Pero Ibicevic. La jugada continuó con ese pase de Colasinache. Un poco pegada en el campo. Se frena. Empate a tres. Marca Darío Dumic. Es al centro de Jai. De Mehmet Baddarevic. Marcó el central Dumic. Con esa comba llega bastante. Y tampoco puede recuperar después Vermaelen. No es la primera vez que vemos pasividad. Todavía en este partido. Se va Carrasco. Carrasco que ensaya el lanzamiento. Las manos duras ahí de Begovich. Cerra el partido hace ya unos cuantos minutos. Y que lo puede hacer otra vez con esta ocasión. Para Carrasco que no perdona. Para Filipe. Que no perdona. Recibiendo en una posición ya muy cómoda dentro del área. Sin fallar. Pero por lo general. La calidad se impone al corazón. Y es lo que estamos viendo. Con qué frialdad ha cerrado Janik Carrasco. De primeras hacia Julevic. El taconazo. Colasinache. El centro. Hay fase de grupos hasta hoy. Bosnia le anota tres veces hoy. Y le ha podido marcar. Alemania. Occidental en aquel momento. Y Portugal. Y un jugador portugués. Senat Lulic juega con Julevic. El lanzamiento termina en las manos de Courtois. La incorporación al ataque de Menier. Que es cazado por Julevic. Como les comentábamos anteriormente. Bosnia. También emocionante. Muy emocionante está la fase de clasificación en Sudamérica. En la quinta posición. Tiene que recuperar. Jugando a la refresca. Sí, además tienen que recuperar. Pero es que hay muchas selecciones todavía así en la clasificación. Después de 17 jornadas. Fase de clasificación. Amarilla para Kolasinac. Y sin embargo. Va perdiendo. Peligro. El centro de Julevic. Como llegaba otra vez Dumic. Finalmente el que retrasa para Begovic. En el momento en el que el colegiado. El escocés. Secaulun indica el final. Cotas muy importantes este año. Y por supuesto también el próximo de la Copa del Mundo de Rusia. 3-4. De pelear por el partido. Aún cuando ya está clasificada. Yo creo que hoy. El partido si los pelea. De una forma que quizás antes no lo hubiera hecho. Bosnia como decía antes. Misca colocó a la selección balcánica por delante. 2-1 al descanso. Pero Batshuayi. 25 puntos. Bosnia de momento. Doctor.